Los queridos amigos, este es el escenario número 3 del ARFES HSBC 2023. Este lo hicieron en un domo espectacular, muy elegante, acá está la sala de producción. Hacieron unos candiles, lo arroparon con un telarrojo, que realmente se ve espectacular. Ahí hablan de una pista de baile. Y pues ya están listas unas sonoras para hacerse un check, alcalde de la sonora, que están acá. Y pues nada, vamos a seguir compartiendo parte de este gran festival, el ARRE 2023. Así de espectacular está esta carpa. Están terminando hacerse un check. Acá está el área de bebidas, el bar, el servicio médico. Pues un área, es un premio y una área de pista de baile ARRE. Y comida de conveniencia, acá. Pues así de espectacular sigue este inicio de este gran festival. Y pues vamos a disfrutar un poco más de los demás escenarios antes de que empiecen los shows. Abrazos y bendiciones hasta donde estén. Los veo pronto. ARRE 2023. ARRE 2023.